Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ya en el siglo XX, el proyecto de constitución de 1929, llamado Estatuto Fundamental de la Monarquía, fue un proyecto de constitución elaborado por la sección primera de la Asamblea Nacional Consultiva, designada por la dictadura de Primo de Rivera en octubre de 1927. El proyecto rompía con toda la historia del constitucionalismo español y no convenció a nadie, por lo que no llegó a discutirse en el Pleno de la Asamblea Nacional Consultiva y nunca entró en vigor. Ese año se estrenó la zarzuela Los Claveres, del maestro José Serrano. Escuchemos la romanza de la Rosa, interpretada por la soprano Ángela Lorite. Un aplauso. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.